Karina Nova, la contadora de historias de hace con nosotros en el foro de Al Extremo. Como siempre, Karin, bienvenida, mucho gusto verte. Muchas gracias, mi querido Uri. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, mis queridos extremos? Fíjense que ahora con los festejos del Día de la Independencia de México, anduve en el Zócalo Capitalino y vi una cabeza de león en un edificio, en una de las calles, en Madero y Motolini, y dije, ¿cómo por qué está esa cabeza de león ahí? Entonces, como mi duda era extrema, me fui a preguntarles a todo a mi alrededor y esto fue lo que nos contaron. Historia basada en un hecho real Contada y realmente En el cruce de la calle Motolini y Francisco I. Madero, del Centro Histórico de la Ciudad de México, hay un león en plena esquina del edificio, pero ¿cómo por qué está ahí? Me recuerda a un abuelito que tengo que se llamaba Leonardo y le decíamos león. Me alegro por ti, pero ¿qué significará la cabeza de león? ¿Ves que debe haber un zoológico ahí, no? No sé, ¿un monstruo? Un monumento, ¿no? Al, bueno, ahora sí en nuestro país. Seguramente se debe al estilo barroco que estaba a mediados del siglo XIV, no, del siglo XVI o XVII, cuando salí en la tele. Esta pareja vestidos con trajes típicos mexicanos seguro lo saben. Es que yo se me imagina un león. ¿Sí? Un león, ¿sí? Y nada más, pero la historia no me hace suerte. ¿Para qué voy a mentir y decir cosas de edad? Vamos a ver a esta otra familia. Porque traen un traje típico mexicano, seguramente conocen la historia muy bien de nuestro país. Pues sí, estamos tratando de hacer, bueno, tratar de enseñar a mis hijos más que nada. Señor, ¿usted qué cree que signifique esa cabeza de león ahí a la espalda? No tengo, no tengo. Según le quieras ya a sus hijos la historia de México. Sí, gracias. Sí, ¿ya? No son de aquí, no viven aquí. No, viven en América. ¡Ah! Sergio y Uriel, ilústrenos. Hubo una inundación en la Ciudad de México en el año de 1629. Estuvo inundada toda la ciudad hasta 1634. O sea, estuvo cinco años inundada la ciudad y la gente tenía que transportarse en lanchas. Y el león lo pusieron por, ¿cómo se dirá? Para recordar hasta qué nivel llegó el agua. Yo soy Karina Nova y esto es Al Extremo. ¡Ah! ¡Ah! Y fíjate que... Solo dos adivinaron. Dos adivinaron, estaban muy cerca de la realidad porque fíjate, te voy a contar cuál es la historia real. En 1639-1629 hubo una inundación, la más grande en la Ciudad de México, o que ocurrió. Entonces, imagínate, 36 horas ininterrumpidas de agua. Sí. Entonces, pues, el agua se elevó tanto que alcanzó hasta los dos metros. Entonces, para no olvidar esa experiencia, colocaron a una cabeza de león a la altura donde llegó el agua. ¿Sabes cuántos años estuvo llena de agua la ciudad? ¿Cuántos, Cari? Cinco. Cinco años. Entonces, la gente se tenía que transportar en canoas, como están en Alemania. Oye, que además había en ese entonces dos mil familias, si no mal recuerdo, dos mil familias en la capital del país. Y justamente esa inundación dejó solamente cuatrocientas de esas familias que existían, de esas dos mil. Entonces, pues, bueno, ahí están los datos. Y como siempre, Cari, muy interesante lo que nos presentas. Muchas gracias, Uri. La maestra Cari con esos limpios. Gracias, Cari. Hola, maestra Cari. Muy bien, que tengan muy buen fin de semana, ¿eh? Cuídate. Mi alumno Uriel, ¿qué tal? Eso sí, claro, aprendiendo de la maestra. Gracias, Cari, cuídate. Buen fin. Con mucho gusto.